¿No está lo de Desiree que grabamos? Ya lo borraste Pues aquí estaba Aquí está Aquí estaba Tan bonito que no sabía que Habrá que volver a hablar de Desiree Vamos a tener que grabarlo de nuevo Ay, pues ahora Ponte a investigar Aprovechamos y actualizamos Sus datos, ni modo, habrá que hacer Esto, esto suele pasar en los canales de YouTube ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a BienvenidasPro.com, yo soy Largo Arias Y aquí estamos una vez más compartiendo Una nueva historia de éxito de alguien Que construyó una red de prospectos Y cambió su vida al hacerlo ¿Qué tal chicos? Yo soy Jan En realidad estamos grabando otra vez un video Porque Lalo lo borró Pero bueno Yo le pregunté Vamos bien hijo Yo le pregunté Claro, clásico, clásico Vamos a hablar de Desiree Delgado Si no lo conoces es una chica de España Que está haciendo cosas muy interesantes en redes sociales Vamos a platicar un poco Sobre lo que está manejando en estas redes sociales Y también lo que está manejando Ya sobre comercio electrónico Porque tienen algunas cosas ya en comercio electrónico Y también Este, algunos de sus números Ya saben como somos nosotros Vamos a hablar sobre Desiree y lo que hace en redes sociales Que todo tiene su razón de ser Realmente han pasado muchas cosas De cuando grabamos el video Ante original A esta ocasión Incluso ya llegó Acaba de rebasar los 100 mil suscriptores Acaba de rebasar Dicen, es que no me lo esperaba De pronto, pum Esto creció Rapidísimo Pero fíjense Pero fíjense que esto Esta historia comienza de manera muy curiosa Ella estudió como carrera profesional magisterio ¿A qué nos refieres con magisterio? Que, ¿cómo se llama? Es cuando te enseñan a dar clases Cómo enseñar a otros A aprender Eso es lo que ella estuvo estudiando Dice que siempre ha sido fanática de YouTube Y las redes sociales Le encanta Y siempre le ha gustado dibujar Desde chiquita Su gran pasión es dibujar Dice, me encanta Iluminar Dibujar Hacer diseños Bocetos Eso siempre me ha gustado Pero ha sido como hobby No de manera profesional O sea, sus estudios son de magisterio Pero resulta ser Que en una ocasión Le regalaron una cámara reflex De arena Dice Y de ahí surgió la inquietud De la fotografía Dice, ah caray Pues yo nunca en mi vida Utilizar una cámara fotográfica Y me regalan una cámara fotográfica Bueno, pues vamos a ver De qué se trata esto Y se empezó a meter A lo que ya conocía Internet Y las redes sociales Y descubrió Que había todo un mundo Alrededor de este De este concepto De fotografiar Y sobre todo Le llamó muchísimo la atención Una red social Que se llama Flickr Donde tú compartes Sus fotografías Y dice que le llamó muchísimo La atención Un concepto de proyecto Que estaban trabajando Muchas personas Que se llama Los 365 días Que es Durante todo un año Una foto nueva Original tuya Tomada Este Este Durante todo un año Todos los días Y se alianzó A la aventura De esta De este proyecto Este objetivo En su vida Y dice que Se lanzó de cero O sea Es que yo no sabía nada O sea A ver Pues me aviento Que mejor manera De aprender a utilizar Mi cama Que este proyecto Total que tuvo El proyecto Sus altibacos Y todo eso Pero algo que le impactó Y le sorprendió Es que de pronto Se dio cuenta Que ella tenía Una comunidad Que la estaba siguiendo Al final de los 365 años Y es que Díaz 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 Pero bueno Este Esta aventura En redes sociales De hecho 303 mil Suscriptores Tiene Acaba de pasar Los 100 mil Esta vez Yo esperaba Que para navidad Para año nuevo Tal vez De reyes Llegar a A los 100 mil De repente Antes de Diciembre Ya los tiene Que padre Tiene más de 4 millones De reposiciones De sus videos Y esta aventura Comienza El 13 de diciembre De 2010 Con un video Que se llama Sesión Steampunk En Barcelona Ahí comenzó Simplemente tomó Un poco de video De lo que estaba Pasando detrás de cámaras Una sesión fotográfica Cuando estaba participando Ella No volvió a tocar Su canal En dos años Así fue como Comenzó esto Y este Y fue Fue algo bastante Bastante curioso En otras redes sociales Vamos a ver Este Bueno Hay más de 10 mil Personas que se suscriben Mensualmente a su canal Con esos números Cómo no llegar A los 100 mil Yo creo que Bueno Por eso fue tan rápido Por eso fue tan rápido En otras redes sociales Como en Facebook Tiene más de 41 mil personas Que la están siguiendo En 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 Twitter Va para las 6 mil Personas que la están siguiendo Y en Instagram Tiene más de 35 mil Personas que la están siguiendo Esta parte De subir a redes sociales Lo que está haciendo Y más siendo Fotógrafa Es bastante interesante Tiene muchos videos Por ejemplo En YouTube Donde Al principio De su aventura Comienza Pues tengo este equipo Te puedo dar algún tip Te doy Algún consejo Que me he encontrado Y que te pueda funcionar Así empezó Muy esporádico Y ahora Tiene unos tutoriales Ahora te enseña Qué tipo de aplicación Te conviene Que tengas en tu celular Para editar rápidamente Una fotografía De subirla a Instagram Te dice Específicamente Cómo escoger un tema Por ejemplo Para tus redes sociales Y que te enfoques Directamente En ese En ese tema Para que esa red social Empiece a crecer O sea Te da muchísimas ideas Y lo que me parece Impresionante Te quedas con la boca abierta El manejo Que tiene de Photoshop Y cómo te lo muestra Y cómo te va enseñando Paso a paso Algunos truquillos De Photoshop Te quedas Wow Una fotografía Que si no me equivoco Es ella O es una modelo Que ella tiene Una fotografía normal Y una fotografía De un este De la armadura De Wonder Woman Con eso Fue más que suficiente Para Te quedas Cómo hizo esto Obviamente todo lo hace En velocidad rápida Pero Te quedas Wow Todo esto se puede hacer Con Photoshop Cuando yo tomé Photoshop En la carrera universitaria Sus primeros diseños Que esta Que esta de Cire Hacía Y que lo subió Hace tres años Cuatro años Prácticamente Yo decía Eso yo lo puedo hacer Yo sé hacer eso Pero ahora Lo que está haciendo Gracias a las herramientas Que se han evolucionado Muchísimo Como la de Photoshop Si te quedas Wow Es impresionante ¿Ves ese tutorial ¿Ves ese tutorial De Wonder Woman? Sí El de Wonder Woman Increíble Impresionante El tutorial De Wonder Woman Yo también Cuando lo vi Dije Es que no puedo creer La evolución Que ha tenido Photoshop Que de hecho dice Algo que han comentado Muchísimo al respecto La gente que lo sigue Es ese gran dilema Ese gran debate Que existe Entre retocar O no retocar Las fotos Porque De hecho ella dice Yo me dedico Al fotomontaje O sea ¿A qué se refiere eso? Una fotografía Y le pongo retoques Le pongo receta Y cambio por completo La fotografía De hecho eso fue uno De los enfoques De su proyecto De los 365 días Hacerse De hecho tú te metes A su cuenta De Flickr Vas a ver Los 365 fotos Algunas de ellas Increíbles Algo impresionante Para alguien Que en su vida De utilizar una cámara Es que es lo más increíble Es esto Que comenta ella Bueno Es que como siempre Me ha gustado el dibujo Yo me empecé A meter a internet A las redes sociales A comprar libros Y todo eso Y en documentarme Sobre cómo utilizar La cámara fotográfica Y así fue como Me empecé empapar Dice Yo también Todo lo que sé De Photoshop Es de tutorial O sea No soy ninguna experta Y algo que me encanta En sus videos Es ese concepto Que maneja Yo no soy experta Yo te comparto Lo que yo he aprendido Con base A mi experiencia A lo que he aprendido De platicar Con otras personas Que se dedican a esto O sea Eso es lo que me encanta Porque dice No soy una experta Y sin embargo Tu ves su trabajo Y dices Wow O sea Menos mal Que no eres un experta O que si lo fueras Impresionante Yo siento que El paso que sigue A que tiene de Cire Y hace efectos especiales Porque está haciendo Las creaciones Que dice ella Que su sueño Sería trabajar En hacer los Los pósters De las películas Se le nota Que de hecho Tiene una tienda De cómics Ella Ella tiene una tienda Sí Tiene una tienda De cómics Es su gran pasión Dice Ahí fue cuando Me encanta Me encanta Este mundo Friki Dice ella Dice Tienes una tienda Por eso está tan metida En esto De Wonder Woman Y todo eso Porque le encanta Ese mundo El mundo De los superhéroes De hecho Empezó a hacer Que es lo que comenta También dice Mi canal No es exclusivamente Fotografía O sea Evidentemente Como el 80% Es fotografía Sí Pero también Me gusta meter Otras cosas De mis otras pasiones Que es La televisión El cine Los cómics Y de hecho Recientemente Está empezando a hacer Las famosas Videoreacciones De algunos trailers De películas Entre ellos Wonder Woman Entre ellos El segundo trailer De Wonder Woman Creo que también Es el primero Y el más reciente Que hizo Fue el trailer De La Bella y la Bestia La versión nueva Que ya es Con seres vivos No es digital Son seres vivos Actores De carne y hueso De carne y hueso Exactamente Y comenta ella Que casi le salen Las lágrimas Dice Porque no Es que me fascina Lo que es La Bella y la Bestia Pero es interesantísimo Lo que está haciendo Cómo está logrando Impulsar Deciré Un proyecto Que incluso Comenta ella Yo jamás Me hubiera imaginado Que me iba a dedicar A la fotografía Ya tiene un estudio Fotográfico Ya se dedica A esto Incluso ya tuvo Una exposición En una de las salas Más importantes De su ciudad Que comenta ella Que se había esperado Porque quería estar En la sala Más importante Entonces Que había tenido Oportunidad Breguamente De hacerlo No, no Es que yo quiero Estar en la mejor Que es la que está Mejor ubicada Con mejor iluminación Con muchísimas cosas Y comentaba ella Todo el proceso Por el que tuvo que pasar Para lograr hacer realidad Esa presentación Y que fue todo un éxito La empezaron a invitar A programas de televisión A entrevistar en programas De radio En medios impresos Eso la dio La dio a conocer Muchísimo más Y puso evidentemente Lo que estaba haciendo En redes sociales Si, fíjense Que si se metes A su Instagram Créanme Si te gusta la fotografía Te va a encantar No solamente es fotógrafa Sino también es modelo Para su Instagram Tiene unas fotografías Increíbles De verdad Muy, muy bonitas Muy artísticas Y lo más importante De todo Es que tiene Acaba de sacar Un nuevo libro Que se llama Find the Muses Encontrar a las musas Proyecto de 52 semanas Donde ella escribe Dice que la primera parte Del libro Simplemente es una lluvia De ideas De cosas que podrías hacer En el siguiente año En el 2017 Y la segunda parte Del libro Es un espacio Para que tú puedas Estar ahí Creando algunas Ideas Y desarrollando Tu idea De tu proyecto Ese es el libro Que ahorita está sacando Y que está promoviendo Precisamente Porque ya se va a acabar En el 2016 Y que encuentres Algo que hacer Un proyecto En específico En el cual trabajes Durante 52 semanas Y que al final del año Ya digas Tuve la oportunidad De crear algo También estaba viendo Que se va a presentar En diferentes foros Para hablar sobre redes sociales En España Entonces te quedas Así como que Ay caramba O sea Ya que te consideren Para que hables Si seas una conferencista Que hables sobre redes sociales Ya a pesar Tú digas Ay pero tiene 100 mil Apenas en YouTube Yo conozco a alguien Que tiene 2 millones Si pero Aún así es Es gente Que le ha Es que no muchos Llegan a 100 mil Déjeme decir No muchos llegan a 100 mil Parece ser como que Muy sencillo Es curioso Menos de 30 mil canales Han llegado a los 100 mil Es muy muy probable Menos de 30 mil canales Cuando hay más de mil millones En todo el mundo En todo el mundo Exacto En todo el mundo O sea son muy poquitos Realmente Es impresionante Lo que está haciendo Deciré Ya sacó su libro Bueno este es su tercer Su cuarto libro Ha sacado 3 de arte Que también están a la venta Ya tiene su tienda en internet Que es una tienda Me llamó muchísimo la atención Porque luego estamos buscando ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Simple y sencillamente Es una plataforma en internet Donde tú creas tu cuenta Como si creas una cuenta de YouTube Y ahí tienes ya Toda tu tienda virtual Ya nomás configuras Que es lo que tú quieres Y dice Yo mando a todas partes del mundo Solamente El costo del envío Corre por tu cuenta Entonces Con muchísimo Y he estado viendo Algunos de los comentarios En la tienda Diciendo Gracias Deciré Me encanta tu trabajo Creo que es Etsy Exactamente Etsy.com Y está interesante El concepto Para aquellos de ustedes Que estén buscando así Vean lo que es Esta plataforma Muy interesante Lo que está manejando Y también Tiene Una Algo también Que se me hizo muy interesante En Amazon Una página De selección De los productos Que más le llaman la atención E incluso los que está utilizando Y la comparte contigo Dice Aquí está Este es el que yo utilizo Que de hecho dice ella Que le gusta Porque le preguntan Canon o Nikon Y dice Mire la verdad Me quedé con Nikon Porque con ese empecé Ya tengo tantos accesorios Para la Nikon Que me daría coraje Estarlos vendiendo Para conseguir cambiar Mal a Canon Por eso es Nikon Así es que Increíble lo que está haciendo Esta chica En redes O sea Como está impulsando Su pasión Por la fotografía Que dice Tiene 8 años Con esa pasión O sea Pero ya está viviendo De su pasión Exacto Y ella empezó En Flickr Empezó En su blog Empezó En Facebook Y la razón Por la cual arrancó YouTube Comentaba ella En uno de sus videos Dice Es porque estaba Como en un periodo De estancamiento Exacto Entonces Algo que he descubierto Yo es que La mejor manera De desestancarte Es iniciar una etapa De creatividad Donde surjan Cosas nuevas Ideas nuevas Y de ahí fue Donde tomó la decisión Por esa razón Había publicado un video Y nunca jamás Y de pronto Lo retomó Lo retomó Porque dijo Creo que es momento De empezar a probar Cosas nuevas Y esto Esto de YouTube Es impresionante 100 mil suscriptores Ya 8 años después Chicos y chicas 8 años después O sea Porque luego Queremos Ah no Rapidín 5 minutos Ya Mi primer video Viral No No funciona así Ella ha trabajado Muy duro Está Síganla en sus redes sociales Síganla en su canal de YouTube Sobre todo Si te interesa mucho La fotografía Es un ejemplo a seguir Y ella comenta Que también sigue A varias personas Que se me hicieron Muy interesantes Entre ellos Un chico Que hace fotografía Específicamente Del mundo salvaje Y natural Para su cuenta de Instagram O sea De hecho Se me hizo interesante Porque dije Oye este dato Lo vamos a hacer Para hacerle esto de éxito Porque suena muy interesante Bueno chicos y chicas Ya saben Si les gustó el video Pulgar arriba Me gusta sus comentarios También los invitamos A que nos sigan En nuestras otras redes sociales Vean todos Nuestros otros videos Y les recordamos Que nos acompañan En nuestras transmisiones En vivo Martes y sábados 7 de la noche Hora de Ciudad de México Y 10 de la mañana Hora de Ciudad de México Respectivamente Gracias por seguirnos Y nos vemos en la próxima Saludos chicos ¡Gracias!